Hola, jóvenes estudiantes, mi cordial saludo. Mi nombre es Rubén Arbañil Revenegra, encargado en esta oportunidad de desarrollar el curso de álgebra. Esta semana número 4 la vamos a dedicar para desarrollar en primer término el tema que corresponde al valor absoluto. Por lo tanto, les invito a seguir esta exposición, la cual espero que sea de su completo agrado. Bueno, el tema que vamos a desarrollar a continuación es el valor absoluto. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué cosa es el valor absoluto? Por tal motivo, vamos a dar la definición. Entonces, como primera medida, veamos cuál es la definición. Veamos la definición. El valor absoluto de un número real, cualquiera, se denota de la siguiente manera. Entonces, sea a un número real cualquiera. El valor absoluto se denota así. La barra de a, para hacer más simple la cosa. El valor absoluto de a. ¿Y cómo se define? Bien, el valor absoluto de a se define de la siguiente manera. Fíjense. Si a es mayor o igual que cero, el valor absoluto se define como a. Sin embargo, si a es menor que cero, el valor absoluto se define como menos a. A partir de la definición, podríamos hacer referencia a diferentes propiedades. Entonces, como punto número dos, vamos a ver las propiedades. Propiedades que se cumplen dentro del valor absoluto. Vamos a mencionar las más importantes propiedades que nos permitan o que nos ayuden a resolver algunos ejercicios. Una primera propiedad que se desprende de manera inmediata de la definición es que el valor absoluto de a siempre es mayor o igual que cero. Y esto se da para todo a que pertenezca a los reales. Entonces, en realidad yo puedo decir que el valor absoluto siempre es positivo. O igual a cero. Dos. Como una segunda propiedad, puedo decir lo siguiente. Que la barra de a por b, o el valor absoluto de a por b, es igual a la barra de a multiplicado por la barra de b. Y esto se cumple para todo a y b que pertenezcan al conjunto de los números reales. Una tercera propiedad que hay que tomar en cuenta es el valor absoluto de a sobre b, de un cociente en este caso, es igual a la barra de a sobre la barra de b. Evidentemente que se cumple para todo a y b que pertenezcan al conjunto de los reales. Y además, b tiene que ser diferente de cero para evitar este problema de la división sobre cero. Una cuarta propiedad. Cuatro. Podríamos decir lo siguiente, ¿no? La barra de a, o el valor absoluto de a, es igual a la barra de menos a. Ejemplo, el valor absoluto de 5 es igual al valor absoluto de menos 5. Esta propiedad que acabo de señalar se cumple para cualquier valor real. Independientemente como sea. Quinta propiedad. Podríamos decir entonces lo siguiente también, ¿eh? Que la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado, esto es igual a el valor absoluto de a. Veamos alguna otra propiedad. La llamada desigualdad triangular, el valor absoluto de a más b, es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. A esta propiedad que acabo de mencionar se le conoce como la propiedad de la desigualdad triangular. Estas propiedades que acabamos de mencionar, estas seis propiedades, hay que indicar que no son las únicas. Existe una larga lista de propiedades, las mismas que nos van a ayudar para poder resolver los ejercicios que están propuestos en referencia a este tema. En lo sucesivo vamos a continuar dando algunas propiedades, ya en el mismo desarrollo de algunos ejemplos, pero a continuación vamos a ver cómo resolver una ecuación o una inequación con valor absoluto. Para eso también existen propiedades que hay que tomarlas en cuenta y que nos coayudan para poder resolver los problemas. Veamos. Bien, ahora veamos este tercer punto que es de suma importancia. Las llamadas ecuaciones con valor absoluto. Las mismas que tendrán que ser desarrolladas o encontrar el conjunto solución. Recuerden que encontrar el conjunto solución de una ecuación es hallar el valor o el conjunto de valores que satisfacen o que verifican esa ecuación. Entonces, ahora nos vamos a encontrar con ecuaciones, sí, pero que contienen valor absoluto. Y qué pasa, por ejemplo, nos vamos a encontrar con algunas situaciones de manera particular como la que presento a continuación. ¿Qué pasa si nos encontramos con una ecuación de este tipo? La barra de X igual a A. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Y bueno, para encontrar el conjunto solución de esta inequación, debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, hay que tomar en cuenta que A tiene que ser mayor o igual que 0. Y luego, este conectivo lógico, y significa intersección, hay que trabajar con lo que viene a continuación. X igual a A o X igual a menos A. Esa es la manera como hay que abordar una ecuación de este tipo. Como ejemplo, podríamos proponer lo siguiente. Hallar o resolver lo siguiente. X menos 5 igual a 10. Si nos damos cuenta, esta ecuación, que nosotros le vamos a llamar por un tema de comodidad asterisco, esta ecuación asterisco tiene esta forma de 3,1, donde podamos darnos cuenta y asociar el X, en este caso ha sido reemplazado por X menos 5, y el A vendría a ser dado por 10. Entonces, tomando en cuenta la teoría, dice que una ecuación de este tipo se desarrolla de la siguiente manera. Primero, hay que hacer ver que A sea mayor o igual que 0, lo cual en nuestro ejercicio ya es mayor o igual que 0, porque 10 es un número positivo y está satisfaciendo esta desigualdad. Entonces, solamente nos quedaría ver esta parte que está contenida dentro del corchete, dado que esta primera parte ya se cumple. Entonces, como solución, podríamos decir acá lo siguiente. La solución a esta ecuación sería X menos 5 igual a 10 o X menos 5 igual a menos 10. Resolviendo por separado cada una de las ecuaciones llegamos a lo siguiente, que X es igual a 15 o en todo caso X es igual a menos 5. Esto traería como consecuencia afirmar que el conjunto solución de esa ecuación asterisco viene dada por el conjunto cuyos elementos son menos 5 y 15. Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo se resuelve una ecuación de este tipo. Pero, también existe la posibilidad de poder encontrarnos con una ecuación de esta forma. ¿Qué pasa si la barra de X es igual a la barra de Y? ¿Cómo desarrollamos una ecuación de este tipo? Bueno, y esto se desarrolla simplemente así. Decir que X es igual a Y o que X es igual a menos Y. El conjunto solución para una ecuación de este tipo lo vamos a encontrar de esa manera. Veamos un ejemplo sencillo, didáctico, para darnos cuenta cómo funciona esta ecuación. Y nos proponemos lo siguiente. Hay que hallar el conjunto solución de 2X menos 7 igual a el valor absoluto de X más 4. Si nos damos cuenta, esta ecuación que nos acaban de proponer, que vamos a llamarle 2 asterisco, tiene similitud con la ecuación que está dada acá en 3.2. Buscando la analogía, X en este caso ha sido reemplazado por 2X menos 7, mientras que Y ha sido reemplazado por X más 4. Entonces, veamos cómo se resuelve. En base a la teoría dice que, solución, y acá vamos a abreviar algunos pasos para encontrar el conjunto solución. Tendríamos que decir, en base a lo que dice 3.2, X es igual a Y, es decir, 2X menos 7 es igual a X más 4, o X igual a menos Y, que sería 2X menos 7 es igual a menos X menos 4. Resolviendo por separado cada una de las ecuaciones, nos quedaría X igual a 11. Verifica. O por acá, 3X es igual a 3, por lo tanto, X vale 1. 2 por 1, 2, menos 7, menos 5, menos 1, menos 4, menos 5. Ambos valores satisfacen esa ecuación. Esto traería como consecuencia afirmar que el conjunto solución para esa ecuación que está planteada es el conjunto cuyos elementos son 1,11. Bien, entonces, estas son, digamos, las dos situaciones con las que nos podemos encontrar cuando hacemos referencia de las llamadas ecuaciones con valor absoluto. Ahora, veamos qué debemos hacer si nos encontramos ya no con ecuaciones, sino con inequaciones, pero que a su vez contengan valor absoluto. Bien, queridos estudiantes, veamos ahora cómo vamos a resolver, qué criterio, qué pasos debemos seguir para resolver ahora las llamadas inequaciones con valor absoluto. Recuerden que una inequación es una desigualdad en la cual aparecen una o más variables. Pero ahora tenemos una cierta dosis de complejidad, porque no solamente es una inequación, sino que está asociada con valor absoluto. Vamos a ver cuáles son los tipos de inequaciones con los que nos podemos encontrar y, sobre todo, cómo lo vamos a resolver, es decir, cómo vamos a encontrar el conjunto solución. Veamos acá. 4.1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos esta inequación? La barra de A menor o igual que B. ¿Qué pasa si tenemos la barra de A menor o igual que B? ¿Cómo resolvemos una inequación de este tipo? Esta tendrá que ser desarrollada de la siguiente forma. En primer término, B tiene que ser mayor o igual que 0. Y este conectivo lógico, recuerden que es intersección, hay que intersectarlo con lo que se obtiene acá. A menor o igual que B, pero mayor o igual que menos B. Esta es la forma como hay que resolver una inequación, chicos. Una inequación con, teniendo, valor absoluto. Luego tenemos acá. Otra forma, o otra inequación con la que nos podemos encontrar es qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de A mayor o igual que B. ¿Cuál es la diferencia entre 4.1 y 4.2? La desigualdad. Nótese que en 4.1 es menor o igual, y en 4.2 es mayor o igual. Tiene diferencia, indudablemente. ¿Cómo vamos a resolver una inequación de este tipo? Bueno, la forma como la que debes proceder es decir que A sea mayor o igual que B o A menor o igual que menos B. Luego vamos a ver ejercicios donde tengamos que aplicar directamente estas inequaciones que estamos proponiendo. 4.3. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la barra de A menor o igual que la barra de B? ¿Cuál es la diferencia entre 4.1 y 4.3? Entonces, observamos, en 4.1 la barra de A es menor o igual que B. En 4.2 la barra de A es menor o igual que la barra de B. Entonces, acá en 4.2 ambos miembros de la desigualdad contienen barra. Y en este caso, la forma como tienes que proceder es sencilla. Simplemente va la suma multiplicado con la diferencia. Copias el mismo signo, menor o igual, en este caso 0. Cabe mencionar que si la desigualdad hubiera sido mayor o igual, entonces copiamos la suma multiplicada por la diferencia y copiamos el signo mayor o igual. De manera equivalente, si la desigualdad hubiera sido estricta. Es decir, si en lugar de menor o igual hubiera sido estrictamente mayor. Entonces, acá copiamos la suma multiplicada por la diferencia y estrictamente mayor que 0. Veamos algunos ejemplos para aclarar un poco la idea. Resolver, hallar el conjunto solución. Por ejemplo, tenemos el valor absoluto de 4x menos 7 mayor o igual que 2x más 5. Nos preguntamos, esta inequación, todos estamos convencidos de que esta es una inequación dado que existe una desigualdad. Toda desigualdad en la cual intervienen variables, esta es una inequación. Pero además de ella, está afectada con un valor absoluto, como podemos observar. Ahora, lo que nos queda es situarnos en cuál de estos tres escenarios nos encontramos. 4.1, 4.2 o 4.3. Es claro observar que la inequación planteada tiene la forma de 4.2. Por analogía, A sería 4x menos 7, lo que está dentro de la barra, y B sería 2x más 5, lo que aparece en el segundo miembro de desigualdad. Pues bien, ahora vamos a encontrar el conjunto solución de esta inequación. Atendiendo a la sugerencia de 4.2, podríamos decir, entonces, lo siguiente, que A es mayor o igual que B, entonces, 4x menos 7, mayor o igual que 2x más 5. O, según lo que dice la teoría, A menor o igual que menos B. Recuerden que A es 4x menos 7. 4x menos 7, menor o igual que menos B, que sería el opuesto de todo esto, sería menos 2x menos 5. Bueno, resolviendo rápidamente por acá, nos quedaría, agrupemos las x a un lado, los números a otro lado, te quedaría 2x, va a ser mayor o igual que 7 más 5, 12, por lo tanto, x mayor o igual que 6. O, tratemos de resolver esto, 6x va a ser menor o igual que 7 menos 5, 2, es decir, x va a ser menor o igual que 1 tercio. Ahora, recuerden que estos pueden ser expresados en la recta real. Vamos a ubicar un tercio, que es 0, y algo, y por acá a la derecha 6. Primero, los mayores o iguales que 6, desde 6 hacia la derecha. Ahí están los mayores o iguales que 6. Hay que unirlos, recuerda que este conectivo lógico significa O, con los menores o iguales que 1 tercio. Si acá está 1 tercio, lo estamos sombreando por acá, los menores o iguales están a la izquierda. Entonces, viendo el esquema, podríamos arribar a la siguiente conclusión. El conjunto solución de esa inequación va a ser el intervalo que viene desde menos infinito hasta 1 tercio. Como es un 1 tercio cerrado, reunido con el intervalo que va desde 6 hasta más infinito. Entonces, eso es lo que hay que hacer con mucho cuidado, ver en primer término qué tipo de ecuación es la que tenemos frente a nosotros. En virtud de eso, ubicarnos en cuál de estos casos estamos para efectuar las operaciones respectivas.